La gente dice que debes llorar una relación la mitad del tiempo que pasaron juntos. Ya estoy bien. Entrega de un paquete. Firme aquí. ¿Qué? Pero yo soy el cartero de este vecindario. ¿Por qué nadie me dijo que me iban a reemplazar? Décadas de experiencia al olvido. ¿Cómo es posible que me estén tirando a la basura? Sí, si solo pudiera. ¿Cómo encontraré otro trabajo a mi edad? ¡No pudiera firmar aquí! ¿La conseguimos? No. Nada dificulta más leer algo escrito que las lágrimas de un anciano. Además, ya tenía uno de estos. ¿Lo conocen? Debe haber algo que no hayamos intentado. He pensado tanto que me duele el cerebro. Espera, ya sé. Si tuviéramos amnesia, podríamos decirle que olvidamos su nombre y no sería humillante. Bien. ¿Y cómo nos dará amnesia? ¡Colpeándonos en la cabeza! ¿Pero cómo recordaremos que lo intentamos? Escríbelo en tu brazo. Amnesia. Por eso el dolor de cabeza. Oigan ustedes, el tipo de su póster... ¿Sabe su nombre? Digamos que es un viejo amigo. ¡Hola! ¡Harriguelo en tu brazo! ¡Harriguelo en tu brazo! ¡Harriguelo en tu brazo! ¡Harriguelo en tu brazo! ¡Lo sabemos, Harry Gatjes! ¡Oh! ¡No me importa! Como siempre decíamos, buen día, Harry Gatjes. ¿Cómo le va, Harry Gatjes? ¡Feliz cumpleaños, Harry Gatjes! ¡Dejen de decirlo! ¿Por qué, Harry Gatjes? ¡Ese no es el nombre que uso! ¿De qué hablas, Harry Gatjes? ¡Llevo usando un seudónimo 20 años! ¡A mí me parece un fedor a Harry Gatjes! ¡No, mi sombrero! ¡Un seudónimo es un nombre falso! ¡Me lo dieron los de protección de testigos cuando me mudaron a Elmore por seguridad! ¿Por qué, Harry Gatjes? Testifiqué en la corte contra unas personas muy malas. Desde entonces he vivido con ese nombre falso, con el que ustedes me conocen. ¿El cuál es, señor B? ¡No! ¡No sabemos su nombre, ¿de acuerdo? ¡Díganos cuál es! Oigan, ¿no saben mi nombre? ¡Hemos sido vecinos desde que nacieron! ¡Si mi vida no estuviera en peligro, me sentiría muy dolido ahora! ¡Es Gary Gatjes! Yo me voy de aquí. Déjenme ver si entiendo. Su nombre real es Harry Gatjes y su nombre falso es Gary Gatjes. ¿No tuvo mucha imaginación? ¡Yo no lo elegí! Ok, no hay forma de que esos tipos nos hayan seguido. ¿Quiénes? ¿Esos tipos? ¿Conoce a este hombre? Vive en el 1024 de la calle York. Aquí hay un mapa. Esta es su casa. Si la puerta está cerrada, hay una llave debajo del gnomo. ¿Cómo rayos descubrieron mi dirección? Ah, ¿corazonada? Ah, entonces no tengo elección. Tengo que irme de la ciudad y abandonar mi nueva vida y preciosa casa. Creo que preciosa es algo exagerado. Viejo, no es el momento. Sí, lo siento. ¡Ja! ¡Lo tengo! No tiene que irse de la ciudad si ellos creen que usted se... No creo que fingir que es un pato nos ayude. ¡No! Se irán si piensan que ya pasó a mejor vida. Ya sé exactamente qué hacer. Son unos genios. ¡Ay, no! Solo estaba limpiando las ventanas y perdí el equilibrio. Espero que no haya consecuencias trágicas. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ja! ¡Funcionó! ¡Lanzar ese muñeco por la ventana fue una gran idea! ¡Ahora podré mantener mi vida y mi casa! ¡Sí! El muñeco no debía salir por la ventana. Debe aparentar que usted estaba dentro de la casa. Tal vez no sea el mejor momento para preguntar. Pero, ¿prefiere que lo llamemos Gary Getches o Gary Getches? Prefiero que no vuelvan a hablarme nunca.